Las jubilaciones. Pablo Lizotto, buenas tardes, ¿cómo va? Hugo, ¿cómo te va? Hola, Mariel. Hola, buenas tardes a todos. Espero que anden bien en este día soleado y hermoso de Buenos Aires. Y la realidad es que sí, te vamos a contar las últimas novedades de un nuevo caso de racismo en el fútbol. Tremendo, ¿no? Un nuevo caso de racismo en España. Y en este caso que involucra a un argentino, Marcos Acuña, en el partido de hoy entre Sevilla y Getafe. Y las reacciones que esto generó, obviamente. Y también vamos a compartir con nuestros televidentes y con ustedes todo lo que va a pasar en el juicio que se sigue por una causa de abuso sexual, de presunto abuso sexual, contra Jorge Martínez en Boca, el técnico de las gladiadoras, qué puede pasar en los próximos días. Y qué va a pasar con el tema abuso en Vélez, ¿no? Y en Vélez que tenemos, bueno, obviamente los acusados están en Tucumán con el dato de visión electrónica, viviendo en un country, con Pileta, viviendo con sus familias. Correcto. Y bueno, todo lo que va a continuar con esa causa. Pero uno de los temas que nos ha impactado en este caso es la discriminación en el fútbol. Y Acuña, el jugador argentino, sufrió una discriminación, ¿no, Pablo? ¿En dónde y cómo fue? Sí, la verdad que fue una vez más. Tenemos que hablar de racismo en el fútbol en España. Partido entre Getafe y Sevilla por la Liga Española. Estaba ya ganando 1-0 el equipo visitante. Y el árbitro, que se llama Quique Sánchez, tuvo que, perdón, Marcos, Javier Iglesias, perdón, tuvo que suspender el partido porque había cánticos en la tribuna que justamente estaban atacando a Marcos Huevo Acuña, que estaban gritando mono, entre otras cosas. Y obviamente hubo que frenar las acciones porque esto está penado. Y estuvo bien el colegiado en frenar las acciones de este partido justamente para que se calme la tribuna local. Incluso le gritaban al técnico de Sevilla, que hizo obviamente el comunicado a Quique Sánchez. Le gritaban gitano. Y bueno, obviamente el club hizo un comunicado expresando que decía el Sevilla FC condena a los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico durante el Getafe Sevilla, bueno, el hashtag del partido. Sí. Que obviamente después continuó, terminó ganando el Sevilla 1-0. Claro. Pero no es la primera vez que sucede. Hace poquito pasó otro hecho similar y a su vez en este caso hubo declaraciones, ¿no entiendo? Sí, porque el técnico Quique Sánchez, al quien acusaron o insultaron con la palabra gitano, justamente explicó lo que él siente al ser gitano y lo podemos escuchar. A ver. Absolutamente orgulloso de cada poro de mis venas que me pueda respirar gitano. Pero una cosa es ser gitano o parte de gitano y otra cosa es que lo utilicen como un insulto racista. Me parece aberrante. Me parece aberrante. Me parece que en estos tiempos donde se están avanzando tantas cosas que nos agarren para atrás y nos echen para atrás y nos digan cosas que me parece que se salen absolutamente de cualquier mínimo espacio de convivencia. Me parece aberrante. Aquí parte del público, porque hay parte que no, se cree que puede venir aquí a decir lo que quiera y eso es lo que está pasando en todos los estadios del mundo. Y nosotros somos trabajadores que venimos aquí a trabajar en una paz, en un estadio, en un espacio en el que se nos tiene que respetar. Hacen tantas cosas en fútbol, en tantas direcciones y tan poco en lo que realmente importa. Yo entiendo que igual tiene que pasar esto a alguien muy gordo, a alguien muy grande, para que al final se dé un giro y todos los mecanismos de los poderes se pongan a trabajar en esto. Pero insisto, es lamentable, es lamentable. Ha habido gente que se ha portado muy bien ahí en la grada. Pero lo que no creo es que si entre todos no hacemos algo, no va a haber la oportunidad de que demos a las generaciones que vienen detrás, que no les demos un lugar y un espacio donde puedan decir cómo van al tenis, cómo van al baloncesto, cómo van al golf, donde la gente va a pasárselo bien. No va a insultar. Esto no es nuevo, el tema es que existe algún tipo de medida que modifique este tipo de comportamiento. Claro, lo que pasa es que en un contexto de masividad, ¿cómo identificás a uno si gritan miles? Pero pregunto, porque quizá esté equivocada con la información. ¿No se multaba al club? ¿No había, digamos, una norma o una regla? No sé cómo será. No importa si es uno, si de tal tribuna o de tal club sale un insulto hacia el jugador contrincante, bueno, no sé, multa económica, suspensión. Y bueno, a veces las penalidades modifican los comportamientos. Claro, por eso es cierto. Lo que pasa es que ahí puede haber infiltrados que justamente insulten para que le quiten puntos o una sanción económica al club local. Es muy difícil porque, lo que te decía, se esconden en la masividad. Y hace poco incluso ha pasado con Vinicius, que suelen acusarlo de ser un provocador, pero bueno, obviamente no está bien que se lo critique o se lo insulte por su color de piel. Y en esta semana pasó que en una conferencia de prensa, bueno, Vinicius se quebró y lloró ante las cámaras y eso también generó la reacción una vez más. Después hablamos de la autocelebración que hizo el presidente de la AFA, si te parece, entre tantos temas que tenemos del deporte. Pero nos vamos con Roberto. Ahora, volvemos al deporte, porque Pablo Lizotto nos cuenta un resultado que a mí me va a doler, pero que es la realidad y acaba de ocurrir. Pablo, contanos. Acaba de ganar Boca, señores, el clásico en la bombonera contra San Lorenzo. Había arrancado el ciclón 1 a 0 con un penal de Adán Barreiro. Goles importados, ¿no? Adán Barreiro, paraguayo, Cavani y Merentiel, los dos uruguayos. Acá vemos, fíjate lo que hace Barreiro, ¿no? La bombonera picando la pelota. Un desfachatado, pero no le cansó a San Lorenzo. Ocho minutos, un partidazo de vuelta, salvo por un error de lema que terminó cometiendo ese penal. San Lorenzo se puso en ventaja. ¿Mereció ganar Boca, que lo viste de reojo? Mereció ganar Boca y fue un partido clave para los dos, porque de alguna manera el que ganaba se posicionaba para meterse en los play-offs, en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Faltan dos fechas nada más. Fíjate, San Lorenzo con la derrota quedó noveno. Y Boca se ubica ahora cuarto. Todavía faltan dos fechas. En el caso de Boca... Sí, San Lorenzo queda afuera. Sí. Digamos, la paternidad sobre Boca y acá habla el hincha. La sigue manteniendo. Creo que son entre 10 y 15 partidos. Depende cuánto se contabilice. Pero me parece que Boca, en este caso, para ser honesto, jugó mejor, por lo que también pude ver por allí. Las redes hablan bastante y los periodistas como vos, especializados, nos cuentan que en este caso el ciclo en Suba que sufre una derrota muy fuerte y por el contrario Boca que se recompone, que venía con altibajos y es una victoria muy importante. ¿Sabés cuánto hace que Boca no ganaba dos partidos seguidos? Contabilizando que se interrumpió después del 4-2 con Racing, se interrumpió ese partido con estudiantes por el problema que tuvo el chico Altamirano, que por suerte se obtiene el alta. Dos partidos seguidos, no ganaba desde hace 7 meses y 34 partidos. Así que imaginate que la racha ya mejora, el equipo se acomodó y, bueno, lo único preocupante es que sufrió una lesión Lucas Blondel. Todavía no se sabe de cuánto fue la gravedad, pero fue de la nota triste para la gente de Boca. Después contamos, Pablo, si te parece, que empieza la Libertadores, la Sudamericana, todos los torneos internacionales esta semana. Pero vamos a la de política, porque Diego...